Hola a todos y bienvenidos a Builder, tu canal de YouTube para Startups. ¿Y los problemas a la hora de crear las cartas? Me estás diciendo que fueron por ejemplo la parte de intención, la parte de formación o también de desconocimiento por la parte de gestión administrativa. ¿Qué otros tipos de problemas aparte de estos os habéis encontrado? Bueno, nosotros, para empezar, nosotros en la empresa tenemos prohibida la palabra problema. Nosotros usamos desafío o reto. Porque constantemente tenemos desafíos en todas las áreas, desde organización, producción, empresa, desde todo. Todo lo que se te puede ocurrir es un desafío porque la mayoría de las cosas no las hiciste nunca o aparecen cosas nuevas o cuando dices de aparece algo nuevo o te cambian la tecnología. Siempre hay como... Es otra mentalidad, respeto desde otro punto de vista. Bueno, yo tendría que el reto principal para mí, quizás específico de esta startup, pero yo creo que es bastante general, es el tema del equipo. Es como generar el equipo adecuado. Aquí hay mucho aprendizaje, si quieres hacerlo bien y mucho prueba y error. O sea, equivocarte... No, equivocarte, aprender e intentar lo que sea. Yo siempre digo lo mismo, al final las startups, si cuando empiezas somos dos personas, el 50% de las startups son dos personas. No te puedes equivocar, no tienes mucho margen para el error. Te puedes equivocar una vez, a lo mejor, pero hay que gestionarlo muy bien. Y es lo que quieren. Entonces, en estas fases de crecimiento, una vez tuvimos el producto ya funcionando, es una parte muy importante que parece obvia, pero es encontrar quién es tu target, quién es tu cliente. Y, sobre todo, entender quién es el decision maker en las compañías. Para los que nos están viendo y a lo mejor tengan interés en hacerlo, ¿cómo lo detectasteis? ¿Cómo lo detectasteis? ¿De qué forma? Exacto. Por ejemplo, vimos, con algo que hablábamos antes, que los técnicos o CTOs de pequeñas y medianas compañías nos veían como una amenaza muchas veces. Porque lo que les decíamos, entre comillas, era que su sistema no funcionaba y el nuestro era mejor y más económico que el suyo. Claro... ¿En qué ibais al financiero? No, no, bueno, no. Íbamos al director general, al director de operaciones, al director de innovación, o I más D, depende de la compañía. Sobre todo es entender, una tarea muy importante es entender quién es tu interlocutor adecuado en una compañía. Empezamos con otra propuesta y luego fuimos al mercado y yo no sé quién nos aceptaba. Así de claro, nuestra primera propuesta era estudiar el contenido de cada uno de los libros y nuestro reto era conocer cuáles eran los patrones o las claves de los libros de éxito. ¿Cuáles eran los patrones? ¿Por qué triunfaban? ¿Por qué triunfaban esos libros? Porque eran bestsellers. ¿Y por qué estudiábamos los bestsellers y los worstsellers? Y queríamos encontrar los patrones de uno y de otro para hacer una predicción de éxito comercial de los libros. Los problemas que encontramos fue, yo creo que el encontrar empresas dispuestas a probar nuestra solución. Ese fue el gran problema. Ese fue el gran problema. Al final son empresas que normalmente la gente tiene muy poco tiempo, tiene mucho trabajo y cuando tú vienes como empresa startup, sin clientes, sin experiencia, es muy complicado. Entonces, aquí la gran suerte que tuvimos fue de encontrar una empresa que creyó en la visión que teníamos. Vas teniendo, hay mucha literatura sobre esto, pero hay un efecto, por ejemplo, en las 50 personas. Cuando tu compañía crece más de 50, muchas no superan esa. Es una barrera psicológica, pero muchas no lo superan. Y caen, es verdad. Y luego hay otro reto en los 130 personas y hay nuevos retos que vas a afrontar. Principalmente, lo que sucede es que cuando eres menos de 50, eres 5, 20, todos hacéis de todo, la comunicación es muy fluida, estáis en una sala donde no hace falta comunicarse porque todo el mundo está enterado de todo. Porque, de hecho, no hay espacios individuales, con lo cual no hace falta establecer protocolos de comunicación porque todo el mundo sabe todo, porque estáis todos en la misma sala. O sea, yo creo que cuando tú empiezas y tienes algo, primero has de demostrar o poder demostrar mínimamente que lo que quieres hacer y lo que tienes que vender como emprendedor no es lo que tienes, sino lo que eres capaz de hacer. Sí, sí, sí. Tú vendes una visión. Algunos dirán que es vender humo. No, yo no estoy de acuerdo. No vendes humo. Vendes una visión y vendes unas capacidades. Cuando empiezas a crecer, empiezan a haber desconexiones porque, primero, ya el espacio tienes que cambiar de espacio y ya el espacio no permite que todo el mundo se entere de todo. Empiezan a haber especializaciones, con lo cual la gente se empieza a especializar y pierde visión global. Entonces, los retos que tienes que afrontar organizativamente es, bueno, oye, uno, ¿cómo empiezo a resolver cosas que antes no tenía que gestionar? Por tanto, ahora yo no tengo un negocio que gestionar, sino tengo un negocio y una organización. O sea, tengo que mantener el foco en crecer, afiliar más establecimientos, ganar más clientes, generar partnerships, desarrollo de negocio, pero luego tengo que cuidarme con que las personas de IT tienen que estar amineadas con lo que se está haciendo a nivel de negocio. Entonces, todo esto cuesta. De hecho, no te das cuenta a priori. Te das cuenta cuando ya las cosas van mal, ¿no? Cuando ya es un reto, se convierte en un problema porque IT no está conectado con negocio, el negocio no está conectado con operaciones. Le dices, bueno, ahí, stop. Entonces, tienes que empezar a crear una estructura de gente que se dedica a ciertas cosas que ya no son directamente productivas para el negocio. Entonces, hay un primer aprendizaje que es crecer la estructura. Se pasa mal, se llora y uno se va a la cama anjonado en algunos momentos. Luego otros es espectacular. Desde el principio, pues, primero todos los que nos hacían que lo hubiera. Todos, todos aquí en España, los pequeños. Los pequeños, que es normal, una banda pequeña. Y, claro, con tres esferas y las músculos. Y, entonces, casi, 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 casi. Los dos hemos aprendido un punto menor, y, de las esferas y las músculos. Hasta que, al final, de repente, viene un fondo siete veces más grande que cualquiera de España, que está muy seguro, que no lo conoces, porque me lo han preguntado tanto en internet, que se no vas a ni de coña, y es el problema que tiene. Y luego, todos los pequeños españoles dicen, pero, ¿qué coña ha pasado? Entonces, al final, no. Ese es uno de los problemas que uno no tiene que parar nunca. O sea, uno tiene que saber que el 91% de los inversores presupuestarios le va a decir que no es coña. No me tengo problema. Si hagas con 200, pues, ya sabes. Pero, al final, uno, no tiene que parar en todos lados, porque habrá fondos que no invierten en financiarse, ¿no? Fondos que invierten en, pues, si hay que hacer financiar, hay otras cosas. Entonces, una vez lo ejecuta en el dinero, ¿no? Sí, hemos tenido, hemos tenido un reto muy importante, que es que, desde el principio, mucha gente, y, sobre todo, el sector de la inversión, no confiaba en nuestra idea. Es decir, como decía al principio... Ahora sí, porque si en nueve meses tienes 6.000... Bueno, pero esto ha sido a posteriori, ¿no? Pero desde el principio sí que el cliente tenía muy claro que lo que hacíamos era muy bueno, porque cuando tú tienes esa problemática, pues, realmente valoras nuestra solución. Pero desde la perspectiva del inversor y de un poco del pasado, del mundo del software, todos lo veían como, ostras, es mucho más sencillo que hagas, ¿no? Una herramienta de hacer facturas que se haga mejor. Ese es el que está. Ese es uno de los problemas, y no sólo nos ha pasado al principio, se nos ha pasado muchísimas veces, o sea, ya tiene que estar en la aplicación, y seguir, 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 y tener una estrategia al final. Pero bueno, ese es para el trabajo. Y luego de, porque tenemos muchos problemas que hay con la plataforma, o sea, externalizar todo el desarrollo, y luego al final le daba un código, y la plataforma estaba muy mal hecha. Porque pagamos poco dinero, porque no tenemos programadores dentro, y luego petaba todo el día. Cuando empezamos Tele, empezamos una campaña de Tele, y al cabo de dos días, todo era plataforma. Y estábamos haciendo Tele, era una locura. Pero nosotros teníamos claro que nuestra visión no era esa, y que eso ya no valía, y que eso no es lo que estaba buscando un negocio, porque no quieres tener, vuelvo a lo del principio, nueve softwares, para gestionar un pequeño negocio de ocho personas, porque casi que toca uno y medio por cada uno, ¿no? Sí. Con lo que no acabas entrando en todos, acabas teniendo una ineficiencia brutal. Y esa ha sido nuestra lucha, un poco desde el principio, intentar convencer a la parte más que nos tenía que financiar el proyecto, que realmente lo que nosotros queríamos hacer era lo que el mercado tocaba ahora mismo, siendo realmente un cambio de lo que había sido hasta ahora, porque en el mundo del software pues la tendencia era cada vez hacer, pues, o pues más pequeño. Yo creo que nuestro desafío, reto principal ha sido el darnos a conocer. Claro, trabajamos en una industria muy complicada, que es la industria del agua. Es una industria donde, o es una pata que toca tu día a día. Entonces la gente quiere apostar por empresas que conoce, de repente una startup en algo tan clave como es el agua, que toca a tu familia, si tienes familia, a tus compañeros de piso, a tus amigos... Y toca la salud. Y la salud. De primeras, cuesta un poco más que se fíen de ti. Es un reto que nos anima, porque como hay tantas empresas ya conocidas, o que tienen tanta parte del mercado y que llevan 40 años haciendo lo mismo y que no están innovando, vemos que hay totalmente cabida para que vengan nuevas startups a romper un poco, a proponer cosas nuevas y a lanzarse a estar un poco más cerca del cliente. Si tú piensa que nosotros cuando empezábamos éramos optimistas y pensábamos que en un año y medio teníamos el puto en un mercado, evidentemente en un producto de hardware como el nuestro, 4 años antes de llegar al mercado no te los quita nadie. ¡Wow! 4 años. Sí, porque tienes que hacer el tu desarrollo, luego tienes que, digamos, eso, empezar a hacer pruebas de durabilidad, de pruebas de estrés, tienes que poner en marcha la línea de producción, que mínimo son 9 meses, luego esa línea de producción se tiene que ir testeando y hacer una serie de tiradas muy cortas para afinar los defectos que haya y bueno, es un proceso largo. Durante el primer año, más o menos, nuestra inversión en la compañía fue muy limitada, o sea, pusimos muy pocos recursos, en una empresa de hardware no vale lo del minimum viable product, que se dice mucho, ¿no? Eso está muy bien para software porque puedes hacer algo funcional y lanzarlo y ver qué pasa. Sí, sí, sí. En hardware no. En hardware lo que tienes que hacer es un producto mínimo viable técnicamente, no comercialmente. Sí, sí. Los inversores, que siempre tienen dudas sobre si el mercado existe o no existe, empezaron a invertir. Porque estaba validado. Porque estaba validado. Entonces, a veces, no os retorzáis mucho la mente con las partes técnicas que no se pueden resolver, sino retorceros también en aquello que le preocupa al inversor. Al inversor le preocupa que eso tenga un time to market y un market real. Entonces, poder demostrar eso, os enriquece. Y seguro que estéis, ¿vale? Entonces, hasta el momento que es lo que hemos hecho. Hemos demostrado, bueno, hemos tenido un prototipo, hemos demostrado que funciona, ahora lo estamos mejorando todavía más, pero hemos demostrado que, además, se puede vender. Tengo claramente en los programas de cada empresa tech. Además, como dijo Alina, nosotros hemos tenido presupuesto limitado en cada fase, entonces hemos tenido que utilizarlo con mucha cabeza. Y desde el punto de vista de la idea, quizá lo que has dicho tú de España ha sido el obstáculo más grande, que mucha gente a cada nivel, entonces también inversores, business angels, cuando le haces el pitch de una idea así, notan más esta, de verdad, alguien necesita la opinión de un tercero para decidir qué ponerse. De hecho, con el tiempo se ha demostrado que lo que nosotros veíamos, y con esto nos echamos flores, porque es una de las cosas que sí que hemos hecho bien, otras hemos hecho fatal, es tener esta visión muy clara. De hecho, Instagram ha lanzado, pues, esta funcionalidad para decir esto o lo otro, Amazon ha lanzado el outfit con Per, para que los profesionales no presenten su opinión, Zalando con Zalor, o sea, lo que deslobrabamos que iba a pasar, o sea, otros grandes lo están chequeando. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!